Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli y como ustedes están viendo estamos en un nuevo local, una nueva tienda para el canal y se llama Leo Him, aquí está apareciendo la lona para que ustedes lo identifiquen, estamos aquí en la calle Santísima número 49 y bueno amigos quiero comentarles que es muy fácil de llegar aquí, están como a unos 7 o 8 minutos de lo que es el metro Zócalo, miren inclusive aquí ustedes pueden ver lo que es la calle Santísima, este desnivel que hay por aquí, de hecho déjenme les muestro, me voy a la esquina para mostrarles un poquito y no se me vayan a perder, miren ya llegué aquí a la esquina amigos, les muestro un poquito toda esta calle, hacia allá, hacia allá, hacia el fondo para que no se lo vayan a perder, se alcanza a ver catedral, de hecho por ahí es la salida del metro Zócalo, toman la salida por catedral, toman toda esta calle que viene siendo Moneda, en algún punto la calle Moneda cambia de nombre, se llama Jam, se llama Emiliano Zapata y bueno ustedes miren ubiquen todo lo que vemos por aquí, cuando vean esta iglesia que es la iglesia Santísima, amigos ya estamos llegando, está muy cerca, está a un costadito, vean, aquí les hago paneo para que ustedes no se lo vayan a perder, y ustedes vengan y visiten a Leo Jim porque manejan muy buenos precios y manejan las marcas más buscadas, las más solicitadas, miren, aquí tienen un local que después vamos a grabar, pero ahorita nos vamos a enfocar en este, vamos a grabar lo que es vestido todo de la temporada, para que ustedes vengan a visitarlo, vean todo lo que tienen en exhibición, ahorita nos van a dar precio de paquete, por pieza, y bueno les comento, ellos no cuentan con catálogos, si ustedes quieren ver el catálogo o no se les va a enviar, chequenlo en sus redes sociales, en Facebook lo van a encontrar disponible, chequen también lo que son las fechas más actuales, para que ustedes no se nos vayan a perder de las novedades que van llegando aquí, manejan las marcas más solicitadas como Yera, Bomi, Sheimei, y bueno todas estas marcas que son muy solicitadas, aquí las tienen, y bueno pues vamos a comenzar con este recorrido, también tienen envíos a toda la República Mexicana, y el monto mínimo de compra es de mil pesos, se aceptan también los pagos con efectivo y transferencia, igualmente con monto mínimo de compra de mil pesos, bueno, el monto mínimo de compra es desde una pieza, pero si ustedes van a pagar con transferencia, si sería ya con mil pesos como su compra mínima, y bueno también los horarios de atención son de lunes a sábado, de 9 a 5.30 de la tarde, los pagos ya se los comenté, efectivo y transferencia, si lo van a hacer con transferencia, pues si tiene que ser su compra mínima de mil pesos, envíos a toda la República Mexicana también con compra mínima de mil pesos, y redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, se las dejo en la caja de información en el link directo, para que ustedes vayan a seguirlos, y también se acerca de mercancía a los autobuses foráneos, y bueno ya dicho todo esto, vamos a grabar en este local, donde ustedes están viendo todo lo que es de temporada, que viene siendo prendas muy, muy económicas, estoy viendo por aquí lo que son coordinados, conjuntos deportivos, shorts, vestidos, sudaderas, jogger, y bueno todo esto vamos a tener en este video el día de hoy, y bueno pues comenzamos. Y bien amigos, para el apoyo y descripción de lo que vamos a ver a continuación, nos va a apoyar nuestro amigo Brian, ¿cómo estás Brian? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, pues bueno cuéntanos, ¿qué novedades vamos a encontrar aquí en tu tienda? Este, pues ahorita tenemos ropa de temporada, bueno tenemos un poquito de la temporada pasada, que son un poco de conjuntos de dama. Ah, bien. Este, bueno, mira como puedes ver tenemos varios modelos. ¿Qué son? ¿Solamente sudaderas o son? No, es conjunto completo, mira si gustas te puedo mostrar uno, mira. Tengo este que nos acaba de llegar ayer, es conjunto de dama. Ah, ok, ¿son unitalla? Lo manejamos en unitalla, los paquetes traen marcado a veces tallas, pero nosotros... En su mayoría es unitalla, ¿verdad? Sí, es unitalla. ¿Y este no es afelpado, es ligero? Es ligero, exactamente. ¿Como para toda la...? Todavía es como de temporada de calor este. Oye, pero viene amplio para hacer este, unitalla da como una talla 36 máximo. 36 máximo. Ajá, sí, trae bolsas. Trae bolsas. Y bueno, este por pieza nos queda en qué, en 140. En 140 la pieza, 120 por paquete, el paquete viene de 10 piezas surtidas. Ok, 120 la pieza por paquete y trae 12 piezas. Ok, y surtido en colores, ¿no? Surtido en colores, exactamente. Vean, viene así como más o menos un paquetito. Varios colores, viene el gris, verde, negro, rosa. Azul, lila. Azul, lila, viene surtido en colores. Sí, viene surtido en colores. La mayoría de paquetes viene entre 5 a 6 colores surtidos. Ah, bien. ¿Este de aquí qué es? Este es un completo, lo llamamos mono. Como para eso, ¿no? Sí. Este igual viene surtido en colores. Unitalla. Es unitalla, exactamente, 100 por pieza, 80 por paquete. Ok, recuerden que los paquetes vienen surtidos en colores. Sí. Y ya, en dado caso que lleven talla, porque en su mayoría todos son unitalla, ¿no? Sí. Regularmente manejan estas marcas. Como te comento, viene marcado tallas en el paquete, pero nosotros lo manejamos unitalla, exactamente. Y viene térmico por dentro. Ah, sí, afepadito. Bien. De este lado tenemos este otro que nos acaba de llegar, que igual es como de temporada de calor. Sí. Estos regularmente son este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta tela? Como piel de durazno, ¿no? Ajá, exactamente, piel de durazno, más o menos. Ok, y trae grecas con brillitos. O sea, los lados. Este te queda en 130 la pesa, 113 por paquete. El paquete trae 10 piezas surtidas y es unitalla. Ok. ¿Y para qué? De este lado tengo este que le llamamos waffles. Ok. Porque la tela es este... muy delgada. Bueno, para la temporada de calor. ¿Cómo se le llama la tela? Waffle. Ah, waffle. Ah, sí, porque es como cuadritos. Ajá, por eso es la... Entonces viene igual unitalla, como hasta una 36 tela. Sí. Sí. Exacto. Es un poquito más rígida esta telita. Exactamente. Como que no tiene mucho spandex. No. Seguro, seguro un 34. Exacto. Como te comento, igual en las... Viene marcado en los paquetes tallas, como aquí. A ver, es que viene ahora... Pero viene muy en la talla. Ah, sí, 13XL. Ajá, porque la ropa de importación regularmente es... Exactamente. ...pequeña, reducida en talla. Y este te queda en pieza por 90 pesos y por paquete de 10 piezas, 70 pesos. Genial, 70 pesos la pieza, amigos. Porque luego me dicen, así nos queda todo el paquete, ¿no, amigos? De este lado tengo otro ligero, igual de temporada. Bien. Igual es conjunto. Ah, este tiene grabado a los laterales. Exacto. Es como que deportivo. Sí. Y este igual es unitalla. Ah, bien. Viene un poquito más reducida, exacto. Sí, la telita, ah, sí, es esta, es este vaporosita, así es ligera. Sí, como deportiva. Bien. Y este te queda en pieza 90, 75 por paquete. Ahí también tomen la captura, amigos, chequen también los códigos para que les sea más fácil a los muchachos. Sí, es más fácil. Que vengan con capturas de lo que están buscando y digan, vi este modelo, me interesa este paquete, para que a ustedes les sea más fácil. Y recuerden que en todo vienen surtidos en colores. De este lado tenemos uno de los pants más buscados, que es el Brooklyn. Ah, y a ver, cuéntame de ese. Este, bueno, este es uno de los más, más vendidos. Sí, sí. Ok. Y este, es nacional, viene unitalla. Ah, ok. Sí, sí. Y está largo, eh, de las piernas. Viene con resorte por la parte de abajo. Sí. La sudadera igual es unitalla. Y es uno de los más vendidos, este. Este está en 170 por pieza, 150 por paquete. Tenemos otro económico que se nos agotó, pero va a llegar esta semana. Va a volver a regresar. Que es igual nacional. Está en 150, 135 por paquete. Ok. Y también viene en este color también. Las sudaderas vienen blancas y los pantalones cambian de color. Ah, ok, ok. Sí, sí, mira. Ah, sí, sí, sí. Azul, gris. Gris, ok. Viene surtido el paquete con seis colores diferentes. Ah, perfecto. Bueno, no, sí, está genial. De este lado tenemos uno afelpado, que también es uno de los más vendidos. Yo no llevaría uno, pero en guía. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede? Oye, qué bonitos están. Y viene unitalla, mira. Sí, es unitalla. Qué bonita está. Hay cristalitos en los laterales, brillitos. Y este color es precioso. Y por dentro es igual afelpado. Ah, afelpado. Para estos lugares donde hace mucho frío. Mucho frío, exactamente. Todavía lo buscan porque hay lugares que hace frío. Exacto, ¿no? Todo es la Ciudad de México y aquí está el clima loco. Ahorita tenemos onda de calor. Sí. Pero, este, eso está bien padre. Bien bonito. 150 pasos está genial. 150 por pieza, 130 por paquete. Es de la marca ABC, también una marca muy reconocida. Vienen surtidos los colores. Viene lila, negro, vino, palo de rosa. Ah, palo de rosa. O sea, viene, vienen varios colores. Sí, varios colorcitos. Exactamente. Vienen seis colores diferentes. Bien. De este lado tenemos este otro, que es deportivo. Totalmente. Le llamamos este conjunto de burbuja. Sí. Por el tipo de tela que es. E igual viene un hito ya. Sí, es deportivo. Ok. Este tipo de tela les favorece mucho a las chicas porque les ayuda a ocultar lo que es la celulitis. Y en la parte de atrás trae este. Ajá, el corte brasileño para que se vean más formaditas. Exacto. El durazno. Ok. Este. Y esta es la sudadera. Oye, está padrísimo. Y este por pieza te queda en 80, 64 por paquete. Ah, no, está súper económico. Está económico, muy económico. Muy económico. Es uno de los más vendidos. Ahí está, lo pueden vender. Bien, bien vendidos los 250. Y viene surtido en colores que viene el negro, naranja, azul, rosa. No, sí. Muchos colores. Vienen seis colores surtidos en ese paquete. Ok. De este lado tenemos el premium. Sí. Le llamamos, bueno, es premium porque viene un poco más amplio a los demás fans que tenemos. Es de la marca Yera. Ah, es que Yera también tiene muy buenas prendas. Oye, sí. Viene más amplio. Sí, a un 36 perfectamente le queda muy bien. Igual. Tirándole un 38. Exacto. Y este igual trae su piedrería a los costados. Ajá. Y es como piel de durazno. Viene muy fresco. Ay, sí, está bien bonito. Es el color, es padrísimo. Igual el paquete va surtido en colores. Miren nada más, qué rica se ve la tela. Está en 150 por pieza, 135 por paquete. No, está genial este paquete. Y los colores son negro, rosa, verde. Ah, sí. Marino. Marino. Gris. Rosita de pan. Dale, entrena, lo vi. Viene en gris y viene en rosa. Viene en café. En cafecito. Este sí viene más surtido en colores. Ok. De este lado tengo este otro conjunto. Que igual es este. Es delgado. Ajá. Ok. Igual viene en mi talla. Este el pantalón viene rayado a los costados. Ah, sí. Oye, se ve bien, trae bolsas. Exacto. Eso se agradece, porque no todos los pantalones vienen con bolsas. No. O sea, a mí ya es un pan deportivo. Más o menos. Y este te queda en pieza, 150, 125 por paquete. Órale, es genial el precio, ¿eh? Igual viene, vienen surtidos los colores. Viene negro con gris. Vino con azul. Viene verde. Viene gris claro. ¿Puedo pasar? Sí, sí, vienen seis colores en este paquete. Ok. De este lado tengo este otro nuevo conjunto que nos acaba de llegar, de la marca Bumi. Este sí viene con lentejuela. Este es de lentejuela, exactamente. El color es muy agradable. También viene amplio. Sí, viene amplio. Una 36. Sí, una 36, exactamente. Con su lentejuela a los costados. Oye, ¿qué preciosas esos tienes? En el pantalón y en la sudadera. Oh, sí. Y este por pieza te quedan 150, 125 por paquete. No, está de lujo, súper económico. Y es, y trae, trae igual surtidos los colores, que es el negro, que no puede faltar en ningún paquete. Ah, exacto. El gris, el rosa, café, y me parece que son cinco colores en ese paquete. Bien. De este lado tenemos esta, esta nueva chamarra que nos acaba de llegar. Es una talla. Es igual muy, muy delgada. Ah, sí. Es como de temporada. Viene con la cadenita. Sí, viene muy, bien detallada. Y brilla bastante en las piedritas, trae bolsas, capucha. Sí, trae su gorrito. Y esta te queda en precio de 150, 135 por paquete. Ah, sí está bien. Y los colores, ahorita aquí ya no los tenemos, pero vienen surtidos los colores. Que es el azul, morado, negro, café. Sí, para atrás anda el cafecito. Y blanco, me parece. Ok. Son los colores que vienen surtidos. Está padre la sudadera. Sí. Mande. Tenemos también el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un jump switch. Se llama un mono. Sí, es como un jumper. Sí, ándale, sí. De short. Ajá, exactamente. Este viene en un ita ya. Este está en 55 por paquete, 70 la pieza. El paquete viene con las 10 piezas del mismo diseño. Este es el único modelo. Único modelo, exactamente. Ok, de amacash en make que también es muy bueno. Este conjunto que nos llegó de short. Sí. También viene muy... Bueno, viene muy fresco. Le llamamos 3D. Ah, sí, porque vienen en relieve las letras. Miren, amigos. Y viene... La tela también es buena. Sí, igual viene marcado con tallas, pero la mayoría... Sabemos que son reducidas. Exacto. 34, 36. Exacto. Y este te queda en 140 la pieza, 120 por paquete. Tómenle captura, amigos, para que vengan y le soliciten. O hacen envíos a toda la República Mexicana. Sí, a cualquier punto de la República hacemos envíos. Vienen variados los colores. Sí, vienen escultivos. Azul, café, negro, rosa. Ok, vean, amigos, para que ustedes no se los pierdan. Recuerden que si se tardan en hacer su pedido, amigos, esto no es de pensarse. Tienen que venir rápido porque aquí se rota la mercancía rápido. Ya cuando vienen, no quiero un paquete de este y ya no lo tienen. No, porque luego los del interior de la República hacen los pedidos y piden ellos 20 paquetes, 30 paquetes y luego van surtidos y olvídate. Este conjunto es uno de los más recientes que nos acaba de llegar. Ok. Es deportivo. Sí, hay red en la parte de abajo. Sí. Ok. Viene muy económico. Este te queda en 140 la pieza, 123 por paquete. Igual en la parte de la blusa. También viene escaradito. Tiene la abertura para el dedo. Sí. Ok. Es uno de los más modernos. Igual viene surtido los colores. Hay colores. Seis colores diferentes ese paquete. Muy bien. También nos llegó este otro deportivo. Ajá. Y este es como, la tela es como canele, así le llamo. Ah, sí. Pero este viene un poquito más. Ah, rígida. Más este. Hasta te va a comprimir todo, amiga. Este te lo recomiendo. Exactamente. Sí, se va a comprimirles todo. En la parte de la blusa hay botones en el pecho. Manga larga. Hombre, esos precios que tienes están excelentes. Y te quedan 130, 113 por paquete. No, sí, imagínate. Y viene surtido en colores. Vean nada más. Azul, gris, café. Negro. Madre, casi viene más cargado en negro porque esos deportivos son los más vendidos en negro. De este lado nos acaba de llegar este conjunto de tres piezas. Sí. De tela super fresca. Ok. Que es el pantalón. Ah, mira. Ok. El short. Y también trae bolsas. Y la blusa. La blusa. Totalmente riquísima para estos calorcitos. Y este te queda en 120 por pieza, 95 por paquete. Ok. Oye, qué buenos precios tiene. Y bueno, igual el paquete viene surtido en colores. Que es el rosa, el azul, verde, negro, lila, gris. Ándale. Viene bien surtido. Súper surtido. Y es el mismo modelo, pero en este. Es diferente tela, ¿no? Es algo parecido, pero en diferente tela. Ah. E igual es de tres piezas. Ah, ok. No, sí, está perfecto. Short, pantalón. Ok. Sí. Y blusa. Diferente tela. Diferente tela. Esta que marca es Ming Long. Ming Long, sí. Ok. Y este igual te queda al mismo precio, 120, 95 por paquete. Genial. Solamente cambia el tipo de tela en estos dos. Sí, la tela. Este es como que más. Sí. Este es un estampadito y ese es como más rayadito. Este sí está como que un poquito más fresco. Más ligerito. Ajá. Más ligero, exactamente. Nos llegó este, también tenemos este conjuntito, que es artigrado. Ok. Oye, ese es genial también. Y viene un ita, ya es de la marca Yera. Ay, es que Yera trae cosas muy buenas. Y es acampanado. Y es acampanado, exactamente. Ok, aquí tiene esa abertura. Ajá, aquí en la campana del pantalón. Ajá, el pantalón. Y trae bolsa el pantalón. Trae bolsas, es marca Yera. Su blosa es este. Ander, animal print, totalmente. Ahí está, está bonito. Y este te queda en 115 por pieza, 95 por paquete. Igual va surtido en colores, que trae el rosa. Molchedrón, beige. Sí, beige. Rosa. Este azul. Ander, esta manera de azul. Gris. Gris. Miren. Viene surtido el paquete con colores. Ah, está padrísimo los colores también. Este es otro conjunto igual. Oresco. Bueno, casi ya es temporada fresca. Sí, ahorita ya es para que todos andemos bien ligeritos en ropa. Entonces, lo más reciente que va llegando. Órale, es. Me late. Este diseño está... Sí, está amplio. Sí, es muy amplio. Es de pata recta. Ok. Ok. Y esta es la blusa. Este es de la marca Busa. Busa. Esa marca no la conocía de verdad. Esa sí no la conocía. Nueva marca. Busa. Ok. Y este está en 140. Sí. 120 por paquete. Vean nada más. Igual viene surtido el paquete con colores blanco, rojo, rosa, negro, verde, naranja. Son los colores que trae el paquete. Bien. De este lado hay otro. Este es el conjunto deportivo, pero en biker. Ándale, los short bikers. Sí, es de la marca Yera. Ok. Viene como tela canele, así la busco. Bueno, así la busco, tela canele. Ok, perfecto. Este es el biker. Y este es el top. Totalmente. Y este te sale en pieza en 80 pesos, 60 por paquete. 60 pesos una pieza de estas. Y el paquete va surtido en colores, que es el rosa, el verde, café. Negro, marino. Tiene bien surtido el paquete. Oh, hay muchos colores. Y es semejante a este, ¿verdad? Pero cambian nada más la blusita. Exactamente. Este es igual parecido a ese, pero nada más cambia la blusa. Sí. La blusita. Y tiene el mismo precio. Ah, ok. 80, 60 por paquete. Si lo quieren así un poquito más cerradita la blusita o la quieren así en tirantitos. Sí. Igual lo han surtido los colores, que es el negro, el marino, rosa, verde. De este lado tenemos este otro deportivo, que es de la marca Bomi. Ah, ok. Y vienen degradados. Ok. Este igual es un conjunto de los que más se venden. Ah, ya que pase ya. Ok. Por lo económico que está. Y degradado, ¿verdad? Hoy está padre, sí. Tiene un diseño diferente a los de mí. Ok. Este te queda por pieza en 60. Órale. 46 por paquete. Con la espalda olímpica de la marca Garong. Muy económico, amigos. Vean nada más. Y veo aquí también ahí como en este coral, en rosa. Sí, hay varios colores. Viene el paquete. Negro, lila. Y verde. Ah, y verde, el que está acá arriba. Miren cómo se ve puesto. Aquí tienen el maniquí. De hecho, aquí hay varios maniquís que traen, pues, las prendas. Los modelos, sí. Que aquí mismo se venden. Ok. ¿Y con cuál seguimos? Cuéntanos. Mira, de este lado tenemos los shorts económicos. Shorts. Ensalada. De la marca Shimei. Viene en unita ya. Ok. Sí, como de 32 a 34. Exactamente. Y este te queda en pieza en 50, 33 por paquete. Ok. De este lado tenemos este otro. Que es este más fresco. Ahí está. Ok. Ay, bien fresquecito el shortsito. Y este te queda en 50, 38 por paquete. Ok. Ok. Bueno, pues, están aquí un montón de modelitos. De este lado tenemos el de la marca Yera, que es como tipo panza este. Ajá, es grueso, como de algodoncito. Es como algodón. Ay, se siente también hasta la calidad de la tela muy bien, eh. Y este te quedan 80 la pieza, 60 por paquete. Ok. Todos los paquetes van surtidos en colores. Vean, ahí se alcanzan a precio de unos colorcitos. De este lado tenemos uno de los conjuntos, bueno, de los shorts más vendidos, que es el jaspeado. Ah, sí. Y sobre todo porque traen esta costura, amigos. Esta que es la de, para que las pompis se vean más redonditas. Este te sale en 50 la pieza, 35 por paquete. De Miss Miriam. Miss Miriam, nueva marca. Este es uno parecido, nada más que cambian los, cambian los tonos. Los estampados, ah, ok. Cambian los tonos porque es casi lo mismo. Sí. La misma abertura. Bien. Y cambian tonos, nada más el paquete. Cambian dos colores en el paquete. Ok. De este lado tenemos el que es ya licra, el levanta, el levanta pompis. Ok. Este viene de mejor calidad. No, así totalmente la bolsita que viene aquí para las pompis. Y este te queda en 80, 60 por paquete. Ok. Sí, la calidad se supera. Viene de mejor calidad. Sí. A los otros dos mencionados. Tengo este otro que igual es este. De burbuja. De burbuja, exactamente. De la marca Kange. Igual trae la costura para levantarla. Sí, como si corta Brasilia. Y viene en Anitoya. Ok. Calle. Y este está en 50, 35 por paquete. Oye, ese sí les va a agarrar todo. Bueno, esos llegaron muy económicos y muy vendidos. Sí. De este lado tengo el otro biker. El de la marca Yera. Que trae como... Hay unos grabados. Exacto. Como que grabados, sí. Haciendo alusión a algunas de esas marcas muy famosas. Exactamente. También por la parte de atrás. ¡Órale! Trae su bolsa. La bolsa oculta para guardar el dinero. Ajá. Este modelo está excelente. Y este tiene un costo de 50 por pieza, 38 por paquete. Va surtido en colores. No, está padre. Y es en italla. Ok. De este lado tenemos otro biker de la marca Shane May. Este sí es más largo. Un poquito más largo al de Yera. Sí. Y viene en un italla. Y estampados diferentes. Sí, estampados diferentes. Este está en 50, 33 por paquete. Igual viene en varios tonos, varios diseños. Varios estampaditos por ahí. Sí. Tiene bien surtido el paquete. Bien. Y muy económico. Ok. De este lado tenemos el de la marca Yera. Este es como más short. Ok. ¿Es rígido o sí estira? Sí estira. Ah, ok. Este sí estira. Ah, sí. Está muy bonito. Tiene... Bueno, es que la marca Yera hace bueno. Sí, es bueno. Y no se deforma la mariposa, ¿eh? Ahorita que lo estiró yo vi que no se deforma. Sí. Ok. Y este está en 50 por pieza, 36 por paquete. Genial. Igual se vende muy bien este de Yera. Y viene diferentes diseños en el paquete. Negro, blanco, lila. Varios estampados. Sí, varios. Yo les recomiendo, amigos, que vayan tomando captura de lo que van a solicitar, de lo que van a venir a comprar, o lo que van a pedir para envíos, para que ellos se les facilite mucho por sus códigos, ir a bodega y traérselos. De este lado tenemos otro, pero este ya es más largo. Este ya es como Capri. Ah, ok. Sí, sí. Es Capri totalmente. Ok. De la marca Sheinme. Este está en 50 la pieza, 35 por paquete. Bárbaro. Súper económico. Llegó muy accesible, sí. Sí. Y viene igual, en varios diseños. Sí, amigos, vean, chéquenle. Ah, sí. Para que se pongan a vender en la oficina, en la escuela. Sí. De este lado tenemos este conjuntito de top con falda. Ah, esta es falda. Sí. Ok. Ah, muy bien. Viene en un italia. Sí. Es la falda. Y este es el top. Ah, yo sé cómo se agradece a estas prendas cuando hace mucho calor. Exacto. Ay, qué bien. Y este viene por pieza en 60, 45 por paquete. Ah, muy bien. Y el paquete va surtido con cinco colores diferentes. Muy bien. Es el azul, el marino, rosa y negro. Ok. Vino. El vino. Exacto. De este lado tenemos este otro conjunto de la marca Llamo, que es Biker. Ay, qué precioso está. Está bien bonito. Ay, la tela me llama la atención, bien rica. Sí. Este conjunto es uno de los más vendidos. Ay, sí, está bien bonito hasta el color. Esta es la marca, ¿cómo me dices? Llamo. Llamo. Llamo, beige y negro. Y negro. Muy bien. Exacto. Y ese te queda en pieza 90, 70 por paquete. Ahí está. Bien económico. Sí, está súper bien. Sí. Y me gustó mucho la calidad. ¿Y ahora con cuál seguimos? Cuéntame. Mira, ahora seguimos con este, que es un conjunto igual de tres piezas. De la marca Busa. Marca Busa. Vamos a conocer esta marca por ahí, es nueva. Sí, son nuevos. Ok. Bien, viene con el pantaloncito del pants. Muy bien. Viene con top. Ok, sí. Y viene su abrigo. Ay, sí, oye. Y trae bolsas. Sí. Y de terciopelo, esto se ve precioso. Me encantó. Es de tres piezas, de hecho es como este en el maniquí. Ahí es este. Así se ve. Ok. Vean qué bien se ve y este es el color marino que trae. Y este te queda por pieza en 200, 180 por paquete, el paquete trae seis piezas curtidas en colores, que es el marino, el vino, negro y café. Y cafecito. Y me parece que... Y me parece que... Gris. También. Ok. Viene muy bien este. Ay, sí, sí me gustó amigos. También lo recomiendo, viene muy muy bien. La calidad de la tela es muy buena. Y ya ahorita ya para temporada de... como así para ir a la playa ya nos llegaron los palazos vestidos. Ok, cuéntanos ellos. Tenemos este de la marca Shane May, no. Sí, vestidito. Es un vestido largo. Es largo. El corte es... En B, ¿no? Sí, en B. Hasta trae este... los tirantes como metalitos, tirantitos. Ok. Y este te queda en 80, 65 por paquete. Ok. Y ya te muestro uno. Vamos a verlo. Ándales, para verlos. Ah, sí. Ok. Este sudo. ¿Estos qué tanto estiran? Este... pues sí tiene buen estiramiento. Yo... yo supongo que te llega a una... Una 36. 36, sí. Sin problema alguno. Ahí está compañeras y amigas, aquí tienen buenos vestidos, también que les quedan a las chicas curvis. Y recuerden que también viene asustido en... En colores. Que son estos los colores. Y los diseños. Bien. Y este está por pieza en 80, 65 por paquete. Muy bien. De este lado tenemos uno de la marca Bome. Ok. Que es con short. Ah, sí, se ve totalmente bien. Se aprecia perfectamente bien en pantalla. Bien, viene con short. Bien abierto. Vaporoso. Igual con corte en B. Sí, ¿verdad? Esto regularmente sí estiran. Este sí es... Bueno, la marca Bome viene amplia. Ah, viene también con jareta en los hombros. Miren, qué bien se ve. Y este está en pieza en 120, 100 por paquete. Y los colores van surtidos. Surtidísimos. Vean. Ok. De este lado tenemos un similar al que te acabo de mostrar. Sí. Pero este trae mangas. Está de cor... Ajá, sí. Este sí trae manguitas. Miren, como con forma de corazón de moño en el busto. Está muy bonito este modelo también. Y igual vienen los colores surtidos. Vean los colores. ¿Y este en cuánto nos queda? Este te queda en 120 por pieza, 100 por paquete. El paquete trae 10 piezas surtidas. Ok. De la marca Bome. Bien. De este lado tenemos este otro. Es de short, pero es más económico. Ajá. ¿Y este en cuánto queda? Este te queda en 90 la pieza, 78 por paquete. Es similar al primero que te mostré. Sí. Nada más que más económico. Y sí, lo que van cambiando son los estampados. Exactamente, sí. Sí, porque parecen diferentes, pero no. El diseño es por los estampados. Es el mismo. Ok. Va cambiando. De este lado igual otro similar, pero igual con manga. Ajá. Manga con holancito. Sí. Sí. Muy bien. Ay, totalmente padre y cómodos para la playa también. Los calores, sí. Igual vienen surtidos los diseños. Todos estampaditos que traen. Y este te queda por pieza en 90, 75 por paquete. Ok. De este lado tenemos este. Tiene. Ok. ¿Este es pantalón o es vestido? Es vestido. Ah, sí, 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 es vestido. Es vestido igual. Ok. Con corte. Esto es como halter. Sí. Que se amarran del cuello. Ok. Está bonito. Y sí viene. Ah, este sí, hasta una talla 40, así les termina quedando. Y este te queda, empieza en 80, 68 por paquete. Bien. Igual vienen diferentes colores. Vienen diferentes estampados. Vean. Diferentes estampados. Negro, el azul. De este lado tenemos este otro. Que viene sin manga. Ok. Con detalle en la espalda. Sí, detalle. Trae sus detalles en la parte de atrás. Ah, sí, unos moñitos. Está bonito el vestidito. Y este igual te queda 90, 75 por paquete. Qué económicos. Y vean nada más. Muchos estampados bien bonitos. Vean el negro, verde, hay varios. Cámbiales los estampados. De este lado tenemos este otro modelo. Que viene con olana en la parte de enfrente. Ah, sí, para hacerlo tipo campesina también. Y tiene abertura en la parte de abajo. De vestido. Ok, es así. Y este te quedan 80 la pieza, 63 por paquete. Ok. Y este paquete es el mismo diseño, más que diferentes colores. Ok. Negro, azul, marino, vino. Bien asustidas los colores. Recorten de contigrante. Ok. Ah, sí, viene abierto de la pierna. Ok. Y este te queda por pieza en 100, 80 por paquete. Ok. Esta tela ya no estira, ¿verdad? No. Esta ya es más rígida. Ah, ok. Pero igual es fresca. Sí. Y este, el paquete es el mismo diseño, más que los colores cambian. Ah, sí. De las colores. De las colores, sí. Base amarilla, base rosa. Ok. Ok, otro modelo. Otro tipo de modelo. Bien. Igual viene abierto. Ok. Y este te queda en 100, 80 por paquete. Trae sus detalles de botones. E igual viene amplio. Este se viene amplio. Un 38 también. Ok. Y viene en varios colorcitos, amigos. Aquí miren. Igual también. Rosa, beige, amarillo. Igual también maneja tres colores ese paquete. Que es el amarillo, beige y el rosa. Ok. Este también se ve bien padre que vas a bajar. De este lado también. Tenemos este otro nuevo modelo. Con abertura en la parte de enfrente. Qué bonito. Sí, trae abertura lateral en la pierna. Oye, qué bonita está. Con tirante. ¿Este estira o este la rígida? Este es un poco rígido. Pero sí estira un poco. Pero se estira por el resortito, ¿no? Sí. ¿Este cuento dice que queda? Y este está en 100 por pieza, 80 por paquete. Ok. Y como este, miren. Hay naranjita, amarillo y el gris que nos mostraron. El estampado. Ok. Aquí estamos viendo otro modelo. Y este sí es rígido. Sí. Este no tiene. Es un italla, ¿verdad? Este es igual a un italla, pero este como que no estira. Sí, como un 32, me imagino. Trae su detalla en la parte de enfrente. Sí, 24 máximo, sí. Y este está en 100 la pieza, 80 por paquete. Y el paquete va surtido igual en colores. Ok. Es el verde, el rosa, naranja. Ahí está. Un mostaza. Va surtido el paquete en colores. Ok. Aquí un palapso. También muy colorido. Exactamente lo puedes bajar así como a los hombros, ¿no? De los... Ok. Tipo campesina, 80 pesos paquete, 100 pesos la pieza. Bien económico. Tome el tacoro, amigos, ¿eh? Para que no se queden sin sus modelos. Igual vienen tres colores diferentes en el paquete. Ok. Y acá vemos otro que tiene como manchas como hasta de girafa. Ajá, este le llamamos el cebrero. Ok. Miren, también está muy bonito. Igual es palaxo, pero este, su detalle es que trae la abertura en la... En la pierna. En la pierna, sí. Ajá, trae abierto así, a los laterales. Está muy bonito. Y muy barato también. Y este igual maneja tres colores, que es el verde, negro y rojo. Como rojito, sí. 80 por paquete. 80 por paquete, 100 por pieza, bien. Ok. Este es rayado. No, sí, está genial, también muy bonito. Y este está más económico. Este está en 80 por pieza, 63 por paquete. Y viene surtido en colores el paquete. Sí, el mismo diseño, pero diferentes colores. Ok. Vean. Igual es uno de los más vendidos. Sí, está bonito. Y este sí estira la tela. Así les va a quedar hasta una 36. De este lado tenemos ya el llamado peto. Ajá. De la marca Yera. Ah, de la marca Yera. Este ya es como peto. Ok. Y este, pues sí. No, sí, sí viene amplio. Sí viene amplio. Como con encaje. Y este está en 120 la pieza. 95 por paquete. Y el paquete igual va surtido en colores. Ahí vemos el color mamey, vemos el color azul, lila y bueno, el negro y el fuchsia que nos mostraron.